El Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, junto a su centro de estudio, han elaborado un proyecto denominado Entre Ríos, Entre Arroyos. A continuación, los invitamos a conocer de qué se trata. El Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos propone Entre Ríos-Entre Arroyos como política de desarrollo territorial y ambiental de la provincia. Este proyecto, Entre Ríos-Entre Arroyos, ha sido desarrollado y debatido y conformado a través del debate e intercambio de ideas con distintas organizaciones, instituciones, fundaciones, como así también con el Ministerio de Infraestructura y Planificación de la provincia y la Secretaría de Planificación Estratégica del municipio de Paraná. De lo que consta este proyecto, básicamente, es del reconocimiento de la geografía de nuestra provincia. Entre Ríos es una provincia particular comparada al resto de la República Argentina, dado que tiene tres grandes ríos y más de 7.000 arroyos. La propuesta concreta es reconocer la geografía a través del reconocimiento de las cuencas de los arroyos como unidad territorial indivisible de análisis al momento de las planificaciones antrópicas, es decir, al momento de planificar la actividad humana dentro de una cuenca. Al tener más de 7.000 arroyos, tenemos más de 7.000 cuencas, lo cual hace que sea totalmente posible y viable esta unidad territorial indivisible de análisis. Consideramos que es un cambio de paradigma esta propuesta, dado que incluimos la geografía y un análisis territorial particular para tener una planificación estratégica real acorde a nuestras necesidades y nuestra realidad. Actualmente estamos teniendo las consecuencias del cambio climático y debemos incluir esta nueva variable dentro de las políticas públicas. Es por eso que Entre Ríos y Entre Arroyos no es solamente una propuesta de reconocimiento del territorio, sino que también es una propuesta de política pública que se hace transversal a las demás políticas que se están desarrollando. Es necesario incluir la educación, incluir el desarrollo social, incluir las planificaciones, es decir, va a ser algo que va a realmente afectar para bien todo nuestro accionar y manera de venir haciendo las cosas. Es por eso que los invitamos el lunes 2 de mayo a las 19 horas en Santa Fe 434 a compartir la presentación de esta idea, este debate y a encontrarnos todos allí para pensar realmente qué provincia queremos. Entre Ríos y Entre Arroyos